Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi Deniboy Llegamos pero a la nueva realidad Ay no me levanté bien tarde para ir al trabajo ¿Y acaso no es lo que pedías? Yo ya no voy a ir al trabajo Ya es bien tarde Yo ya no voy a ir Con tantos casos de coronavirus esto parece los Juegos del Hambre Felices Juegos del Hambre Y que la suerte esté siempre de su lado Mañana no estaremos algunos de nosotros Mañana no estarán algunos de nuestros seres queridos Van a sobrevivir los que tengan mejor sistema inmunológico La zumba que a muchos ciudadanos no les gusta Yo les invito a que la practiquen Los bien alimentados Pues le comentaba yo que si de repente se necesitaban árboles frutales Mango, aguacate, algo de la luz podríamos conseguirlos Y irle poniendo Los más higiénicos Por ello te recomendamos Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón O utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70% Pero todos en campaña prometían que iban a resolver el problema del agua Dice la diputada Patti Pimentel Que Jico nos mintió Y entendemos que fue una de las banderas del alcalde Desde que fue candidato Y que bueno Lo que prometía él Obviamente era este suministro de agua potable Y no se vale engañar a la gente Ay patita de mi corazón Pero tú también le mentiste a los victorenses Escupiste para arriba Yo fui una de las que dijo que no se valía engañar a la población Tienes razón La diputada Patricia Pimentel También hizo la misma provección en campaña Y llegando al congreso se le olvidó Ay mi diputada Yo no sé quién es peor Iremos mejorando en el abastecimiento de agua Les pido su última rayita de paciencia y tolerancia Podemos decir En el primer semestre del próximo año Todo Victoria tendrá agua Vamos a gestionar el recurso a nivel estatal A nivel federal Vamos a solucionarlo Hay que trabajar Hay que gestionar Hay que tocar puertas Y tengan por seguro Que vamos a encontrar una buena solución ¡Cállate! ¡Mentirosa churrotana! Qué decepción Y luego se enojan Porque los exhibes Ah no La que se enoja Y en serio Es la secretaria de salud Doña Gloria Molina Nada le gusta Después por eso Luego no le dan a uno ganas De platicar con ustedes Porque sacan lo que no es No, 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 no Si te vas a enojar Así déjalo Qué delicada Y eso que no le preguntamos Por la venta de plazas No hay bases Las están vendiendo Las vende la secretaria de salud Y las vende La secretaria de salud Gloria Molina Y la sección 51 Le están dando 150 mil pesos Ahí te hablan mi Gloria Pues con razón anda enojada Trae a los trabajadores en su contra Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Y también trae en su contra A los vendedores ambulantes Si no me crees Escucha a Juan Godoy El de los tacos Dicen que el virus Ese virus ni existe Es puro argüente Argüente el que traen los diputados Todos quieren ser candidatos En las próximas elecciones Por lo menos tres Quieren ocupar la silla de Jico La silla de Jico La de Maki La de Chucho Nader Pero lo único que se están llevando Son insultos Queremos que regrese El presidente municipal Va a ser un poco difícil Porque pues como ya terminaron Sus funciones ¿Verdad? No Que regrese lo que se llevó ¿Y eso por qué? ¿O por quién? Por la diputada Susana Juárez Dice que al congreso Solo van a hacerse Shh Cállate Benny Cállate Vamos a ponernos a trabajar Olvidémonos de todo No estamos aquí Que empate Que el frin No señor ¿Para qué nos hacemos tontos? Por eso no es tú Aquí todo el mundo se mete Ellas no le perjudican Ellas no le perjudican Ellas sí Qué decepción No hay ni a cuál irle Oye Jorge Y si me lanzo de candidato papá ¿Y tú por qué? Soy guapo Soy popular Caigo bien Además me voy a colgar De tu fama Mi chupacabras Yo no tengo la culpa De ser tan guapo Yo ya no quiero ser guapo Estoy sufriendo mucho Ya no quiero ser guapo Pero tú que sabes de política Pues lo mismo que Jico Y ya ves ganó Quédate en casa Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana ¡Ay! ¡Ay!